Un, dos, dos, tres Llorando pasó la vida, llorando siempre llorando Yo no maldigo mi suerte, ni las horas que han pasado Solo maldigo el día, en que yo te conocí Decuerdos que no se borran, ni mucho menos se olviden Un, dos, 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 tres, tres Llorando pasó la vida Llorando siempre llorando Yo no maldigo mi suerte, ni las horas que han pasado Solo maldigo el día, en que yo te conocí Recuerdos que no se borran, ni mucho menos se olvidan Corazón donde te encuentras, que en mi llanto tú no escuchas Aquí yo estoy sufriendo, esperando tu amor Corazón donde te encuentras, que en mi llanto tú no escuchas Aquí yo estoy sufriendo, esperando tu amor Corazón donde te encuentras, que en mi llanto tú no escuchas Aquí yo estoy sufriendo, aquí yo estoy sufriendo, esperando tu amor Corazón donde te encuentras, que en mi llanto tú no escuchas Aquí yo estoy sufriendo, esperando tu amor Dos, 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 tres, 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 tres Corazón donde te encuentras, que en mi llanto tú no escuchas